En el Juzgado de Paz se celebró la primera declaración del sospechoso. La juez aceptó la petición del Ministerio Público y resolvió ligarlo a proceso por lesiones culposas y le otorgó arresto domiciliario. Para evitar su ingreso a una cárcel del sistema penitenciario, se impuso una fianza de 3.000 quetzales. La oficina de atención permanente del Ministerio Público con el intento de firmar o bien realizar el marcaje de intención de actividad. Para el acto debe presentarse el primer día hábito, ahora es su libertad, y posteriormente debe hacerlo cada 15 días. La prestación en este caso de una caución económica consistente en la cantidad de 3.000 quetzales. Este martes 1 de febrero se informó que el agente de tránsito Iván Fernando Ordóñez Herrera, asignado a la región central, falleció, mientras su compañero permanece en recuperación. Al ente investigativo se le otorgaron cuatro meses para realizar la pesquisa que exige la ley. El 1 de junio se entregará el acto conclusivo y el 15 del mismo mes se discutirá si el procesado podría enfrentar juicio o no.